Yo soy su tigre, su delincuente Cuando la coloco en posición Yo soy su tigre, su delincuente Porque eso me rompe el colchón Yo soy su tigre, su delincuente Y ya no le para a la gente Yo soy su tigre, su delincuente En el barrio no le importa que comente En la cama con atrevimiento Soy el tigre que le bregó Rico movimiento en mi apocentro Le encanta como león La chema en mi cama y la desnudo Vamos a darle más Más eso, más eso, más duro Vamos a darle más Yo soy su tigre, su delincuente Cuando la coloco en posición Yo soy su tigre, su delincuente Que es tan duro que se me rompe el colchón Yo soy su tigre, su delincuente Y ya no le para a la gente Yo soy su tigre, su delincuente En el barrio no le importa que comente Ella me mira a los ojos y me dice que yo soy su negro Tiene la mente bien sucia y me dice que quiere hacerlo Ella me dice al oído Que conmigo va toa Que yo soy el que la manda Que nadie más la controla Hacemos todita la pose y en cuatro te pongo primero La pongo en la orilla, en la cama, la escupo y me dice que yo soy su perro Me hace pide gemido Se viene encima de mí Su piel está bien calentita y me dice que quiere seguir La llamo a mi cama y la desnudo Vamos a darle más Más eso, más eso, más duro Vamos a darle más Solo quiero que te acuerdes de una sola cosa que Yo soy tu tigre, tu delincuente Haciendo buena música Big Kiss AX Swagger Repale Pantera DJ Clan Music Balbi Fresa